Aquí me tienes en un lugar paradisíaco. Este es un sitio bellísimo, bellísimo comenzando por el cielo. Precioso, ¿verdad? Bueno, pues además, continuando por el campo, estamos en mitad de ninguna parte. Echa un vistazo hacia tu derecha. Y ahora, hacia tu izquierda. Ahí lo tienes. Esto es una estepa. Esto es un campo cerealista. Un lugar que está demasiado descarnado, fruto de la concentración parcelaria de los años 50 y 60. Faltan setos que atraigan la ecología, que atraigan la biodiversidad. Falta una serie de circunstancias atenuantes de lo que es la torridez. Pero, en cualquier caso, hoy este es el paraíso. Es un sitio bellísimo. ¿Por qué? Porque está otoñando. Es la otoñada. Resulta que están germinando, brotando las semillas de qué, de lo que no se ha recogido. Aquí han pasado las cosechadoras, este es de julio pasado, y han recogido todo lo que ha podido. Pero hay mucho que se ha quedado aquí abajo, que es lo que van a comer las aves durante todo este invierno. Y claro, está germinando. Está verdeando como si fuera un milagro. Fíjate, echa un vistazo, por ejemplo, a este lugar donde ya viene una serie de semillas arreando. En primer lugar, ¿de qué es este campo? Este campo, como nos indica esta espiga, es de trigo. Aquí tienes este triticum vulgares, triticum cereale, de cuatro carreras, que nos dice el cultivo que había aquí. Pero además de eso, fíjate tú la otoñada. Fíjate cómo está brotando la semilla que no se ha recogido. Que no han sido capaces de recoger las enormes cosechadoras y las enormes aventadoras, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, esta semilla, esto que está brotando, es lo que van a comer las aves. Aquí tienes, mira, estas son semillas de trigo germinando. Igual que cuando vas al supermercado y compras brotes de soja germinados, pues lo mismo, lo mismo, solo que esto es lo que se van a comer las aputardas, los sisones. Esto es lo que va a ser la despensa invernal de las estupendas aves esteparias, de lo que tenemos en este campo, que como tú ves es todo magia. Estar aquí es vivir. ¡Gracias!